C.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana horizontes, que inicia ya. Hoy es martes, día de la voz médica, Unión Médica Nacional, somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica, escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Así es, hoy es día martes, martes de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita con la voz médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite los días martes de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana, aquí, en noventa y seis punto tres, Radio Centro para todo Costa Rica, y también a través de nuestra página, como siempre lo hacemos, les recuerdo que si tienen que apartarse de su aparato de radio, tienen la posibilidad de escucharnos en cualquier parte del mundo, y desde luego en Costa Rica también, a través de nuestra página, la dirección es muy sencilla, la página en Facebook, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato, en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular, es muy sencillo, es muy fácil. Por último, les recuerdo que ustedes pueden participar a través de nuestra línea de WhatsApp, la línea de WhatsApp, para que usted nos participe, nos envíe sus comentarios, sus aportes, las sugerencias, a través de WhatsApp, conforme avance el tiempo en el programa, bueno, muy sencillo, ocho, ocho, tres, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, dos, ese es nuestro número de WhatsApp, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Hoy vamos con la segunda parte, segunda parte, con el licenciado Bernardo León Zamora, ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. La semana pasada hicimos la primera parte, el tiempo no nos alcanzó, nos ganó el tiempo, pero este, hoy vamos con la segunda parte, que muy gentilmente, el licenciado Bernardo León Zamora, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, acomodó su agenda para estar con nosotros hoy y tratar de este, finalizar con este tema. Así es que, sin más, démosle la bienvenida al licenciado Bernardo León Zamora, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con la segunda parte de ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Bienvenido, licenciado, qué gusto volver a contar con usted y, sobre todo, darle continuidad a la segunda parte de un tema tan importante y que generó tanto interés en los oyentes de la voz médica. Claro, muy buenos días, don Edgar y a todos los que escuchan que nos acompañan hoy, pues claro, sí, es un placer para mí estar con ustedes hoy y poder continuar con el desarrollo de este tema, que es muy importante que todos estemos informados y informadas respecto de la ley contra hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Vamos a, ¿verdad?, para para ubicarnos bien todos nuevamente y vamos a empezar con conceptos básicos que ya vimos en el programa anterior la semana pasada, pero que es importante retomar para que pues queden claros, ¿verdad? Esta ley nos define o nos da un concepto de lo que se entiende por acoso o hostigamiento sexual, nos dice que es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, y acá también nos indica que puede que sea un hecho aislado, que sea solo una vez, si la conducta es grave, pues entonces ya por sí solo configura el hostigamiento sexual, o sea, no es necesario que sea reiterada, entonces, repito, toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, y que provoque efectos perjudiciales en las condiciones materiales de empleo o de docencia, en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo, y en el estado general de bienestar personal. ¿Verdad? Este, por acá también quiero aprovechar para apoyarme con la normativa de relaciones laborales de la Caja Costalicense de Seguridad Social, que claramente tiene su origen en esta, en la ley contra el hostigamiento de acoso sexual en empleo y la docencia, se ha creado un capítulo dedicado a todo al hostigamiento sexual para la prevención y también el procedimiento que a seguir. También nos da una definición de hostigamiento sexual en el que, o acoso sexual, que se entiende toda conducta sexual escrita, verbal o no verbal, física o simbólica, indeseada por quien la recibe. Puede ser reiterada o aislada, que provoque una interferencia en las condiciones del desempeño laboral y de docencia, o en la prestación de servicio, así como en el estado general de bienestar personal. El fundamento de esta normativa es, pues se basa en la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo, el principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, y la no discriminación por el sexo. Entonces se pretende establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer y el hombre, basado en la convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el hombre. El objetivo es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo contra la dignidad de las mujeres y de los hombres, en el ámbito de trabajo educativo, sector privado y sector público. También es importante, ¿verdad?, acotar la definición de la víctima. ¿Quién es la víctima? La persona que sufre el hostigamiento sexual, que puede ser en una relación vertical descendente, o sea, quienes ocupan un puesto de jerarquía respecto de la víctima. Puede ser también un vertical ascendente, quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado, ¿verdad?, u horizontal, quienes ocupan un nivel similar en la jerarquía, en virtud de un vínculo causado por la prestación de servicios o educativo. La persona denunciada, que es a quien se le atribuye la presunta conducta de hostigamiento sexual, ¿verdad?, presunta porque todavía no hemos llegado a la etapa en que ya se haya confirmado que sí es, ¿verdad?, un acosador o acosadora, y por ahí esas definiciones. Ahí también nos indica que en el artículo cuarto, las manifestaciones del acoso sexual, que pueden ser, uno, los requerimientos de favores sexuales, estas se subdividen en promesas, amenazas y exigencias, siempre para obtener un beneficio, ¿verdad?, y por medio de favores sexuales, sean en empleo o en la docencia. También está el uso de palabras de naturaleza sexual. Estas palabras pueden ser escritas, orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quienes las reciban. El tercero es el acercamiento corporal u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseados y ofensivos para quien los recibe. La normativa también, la normativa de relaciones laborales, perdón, de la caja, también nos añade un cuarto elemento que es súper importante, que es la realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de naturaleza o connotación sexual no deseada por la persona que las recibe. Entonces, esos documentos también están contemplados ya dentro de las manifestaciones de acoso sexual. Vamos y seguimos, ¿verdad?, recapitulando todos los conceptos básicos. Está este artículo que es súper importante para esta ley, que es el artículo 5, donde nos indican las responsabilidades de prevención que tiene todo patrono, jerarca, dentro del lugar de trabajo o la institución o el lugar de estudio, que debe velar por mantener condiciones de respeto para quienes elaboran en ese lugar o estudian, que debe instaurar una política interna que prevenga de saliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual, con el fin de tomar medidas expresas en los reglamentos internos, o sea, que esté todo delimitado ya del debido proceso a seguir, y las sanciones correspondientes cuando se incurra, ¿verdad?, en hostigamiento sexual. Nos indica cuatro responsabilidades de prevención que tienen los patronos o los jerarcas de las instituciones, y el primero es comunicar a todas las personas funcionarias sobre la existencia de una política de institución contra el hostigamiento sexual. La segunda es establecer el procedimiento interno que permita las denuncias de hostigamiento sexual, garantizando siempre la confidencialidad. Y el tercero es mantener alguna personal o persona con experiencia en la materia de prevención de hostigamiento sexual, y pues si no pueden mantener una persona con personal con experiencia, pues se pueden realizar convenios con instituciones organizaciones públicas o privadas para lograr mantener, pues, estos conocimientos y capacitación siempre para todo el personal. Y el número cuatro es mantener un registro actualizado de las sanciones en firme, que claramente también habíamos conversado la semana anterior, que es, se debe mantener un registro de todas las conductas de hostigamiento sexual que se hayan comprobado, resguardando siempre la identidad de la víctima y toda la información sensible. Se efectúan de estos registros las personas menores de edad, no tienen que estar dentro de ese registro que se va a mantener por un plazo de diez años, ese registro ahí con los datos. Bueno, también el patrón no tiene la obligatoriedad de hacer la divulgación de esta ley, siempre tiene que estar el garante y verando, porque se ve esto, es una conducta buena, es lo que nos indicaba don Edgar en la vez pasada, cuando él estaba en otro trabajo, que siempre se le daba todo este tipo de normativa a la persona nueva que ingresaba, pues eso es muy importante, así debería de ser, al igual que todos los centros educativos, también se debe dar a conocer esta normativa. También recordar que la defensoria de los habitantes tiene que ser garante de esta responsabilidad de prevención que acabamos de comentar y tiene que ser vigilante de que se estén cumpliendo por parte de las jefaturas y por parte de los jerarcas y de las instituciones. También es preciso recordar que siempre que se inicie este tipo de procesos, se debe notificar o hacer parte de la Dirección Nacional e Inspección del Trabajo, o sea, el Ministerio del Trabajo, para que también esté dando porque se cumplan esas responsabilidades de prevención y pues se lleve de la mejor forma el debido proceso, al igual que al final se tiene que notificar del resultado del mismo. Después también habíamos conversado sobre las responsabilidades del patrón o el jerarca, que incurre en hostigamiento sexual, siempre va a tener su responsabilidad personal y por sus actuaciones. Y sea que haber recibido una queja y no cumpla con la responsabilidad de prevención, pues en ese caso, ¿verdad?, si no cumple con las responsabilidades de prevención, de seguir, de abrir el debido proceso, pues la persona víctima, ¿verdad?, puede recurrir al Ministerio del Trabajo para hacer la denuncia correspondiente y que se inicie el debido proceso. Como habíamos conversado también sobre las garantías. Me parece que el resumen está muy completo y para las personas, más bien le agradezco, licenciado Bernardo Leónza Mora, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que usted iniciara con este recuento, con este resumen, de, digamos, de la primera parte de la semana pasada, de la ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Porque es importante que todos, dentro del concepto de cultura ciudadana, no me cansaré de repetirlo, que tenemos que ir aprendiendo poco a poco de los diferentes especialistas que la voz médica nos facilita en este espacio, porque hay que hacer valer los derechos. Y también, más que hacer valer los derechos para una persona que pueda estar sufriendo estos problemas de hostigamiento o acoso sexual, también es importante que tengamos una formación adecuada en cuanto a valores, principios y el acatamiento de la ley en no pasarnos de la línea. Decía usted la semana pasada, licenciado Bernardo León, la importancia de cuidarnos en el día a día, en la oficina, en el trabajo, digamos, en los centros, para poner el ejemplo de la Caja Costalicense de Seguro Social y de los afiliados y afiliadas de la Unión Médica Nacional, que generalmente están conviviendo durante muchas horas en los centros hospitalarios, que hay que tener mucho cuidado con las bromas, con el piropo un poco pasado, con la reiteración de esos cariñitos, entre comillas, que la otra persona que recibe un día por cortesía, pero ya la segunda vez y tercera vez se convierte en hostigamiento, se vuelve incómodo para la persona. Así es que ojalá que usted, amiga oyente, y usted, amigo oyente, en ningún momento caigamos en este tipo de situaciones, donde hagamos sentir incómodas a las otras personas, porque, primero, qué pena haberse envuelto en un problema de denuncia por hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, y también, al mismo tiempo, qué pena que por un exceso de entusiasmo, por una atracción que tengamos por una compañera o por un compañero, caigamos en situaciones tan incómodas como que nos vayan a aplicar estos procesos de la ley contra el hostigamiento y acoso sexual. Así es que me parece importantísimo el resumen que usted está haciendo, licenciado. Yo le reitero a los oyentes que ya están entrando acá con sus mensajes, que pueden ir participando con estas situaciones que nos presenta el licenciado León hoy, ley contra hostigamiento y acoso sexual en el empleo y la docencia, segunda parte. ¿Por qué es importante? Bueno, ya lo he dicho por qué y lo está expresando el licenciado, estamos empezando el programa, gracias a todos y a todas que están haciendo sus reportes de sintonía por medio de nuestra nuestra conexión con ustedes, que es el whatsapp 83414142. Continúe, licenciado. Claro, como usted lo acotaba, hay que tener mucho cuidado, es muy delicado porque para lo, para una conducta, para una persona, pues es normal, para otra persona, pues no. Entonces uno siempre debe tener esa cautela y siempre andar ahí, pues, con cuidado y tratar de, pues, de no molestar, de cada persona, de cada compañero, sea de trabajo, o sea, en alguna institución, en una educación, para, para lograr mantener esa, esa estabilidad y, y, pues, no vernos, como usted decía, envueltos en un procedimiento de estos que, que al final puede llegar a calear, ¿verdad? Este, hasta un despido. Y aquí es importante hacer una aclaración que usted hizo la semana pasada, reiterarla el día de hoy en la segunda parte. Cuando hablamos de ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, nadie está diciendo que los únicos que son acosadores o que son, este, hostigadores son los varones, ¿no? También se da el caso de mujeres hostigando a varones o mujeres hostigando a mujeres, porque no solamente es, con el, nótese que la ley dice acoso sexual y habla de hostigamiento también. No necesariamente tiene que ser por asuntos sexuales, sino también se da por asuntos de rivalidades en el empleo, que esto es muy importante. El famoso ceruchapisos, para decirlo a lotico, la sacada de clavo con una persona que me cae mal, que a fulano le dieron el ascenso que yo quería que me dieran a mí, y entonces me dedico a hostigarlo, a boicotear su trabajo, a hacer bromas de mal gusto. Ah, como las promociones son para fulano, o como fulanita es tan guapa, dándole una connotación diferente, para tratar de bajarle el piso, no reconociendo el esfuerzo, el estudio, la inteligencia de una persona, sino tratando de bajarle el piso hostigando. Entonces, no solamente desde el punto de vista sexual, ojo que muchas veces esas, repito, muy coloquialmente, muy a la tica, esas sacadas de clavo, para cerruchar el piso, para bajarle la imagen a las personas, sin reconocer, sin reconocer que hay un esfuerzo de por medio para alcanzar diferentes metas personales dentro de las instituciones, sobre todo una institución tan grande como es la Caja Costalicense de Seguro Social, en ocasiones el hostigamiento viene de una persona, o hasta de un grupo de personas que no se sienten conformes con el resultado de una promoción dentro de una institución. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente dirá, licenciado, mucha gente dirá, bueno, es que yo jamás me voy a poner en esas cosas de acoso sexual. Ah, pero cuidado, cuidado cuando viene una promoción que usted esperaba, que usted ansiaba, y se la dieron a otra compañera o a otro compañero, y entonces viene las bromitas estas que se convierten en hostigamiento. Continúe, licenciado. Claro, Edgar, pues sí, cuando siempre que se transgreda la dignidad, ¿verdad?, la integridad de una persona que tenga que ver con lo sexual, pues estamos ante hostigamiento sexual. También está por otro lado el hostigamiento laboral, que tiene que ver, es diferente ya a conductas no sexuales, sino también, pues, bueno, aquí la normativa de relaciones laborales nos da un concepto, y es bonito tomarlo también, aunque no estamos hablando de hostigamiento laboral, pero para marcar una diferencia, de que el hostigamiento laboral es el ejercicio extralimitado del poder en un entorno laboral que atenta contra la integridad moral de la persona trabajadora de forma sistemática y recurrente. Y esta, ¿verdad?, es la diferencia, si es, tiene que ser sistemática y recurrente durante un tiempo determinado para que se pueda configurar. En cambio, el hostigamiento o acoso sexual, con solo que sea un hecho grave, una sola vez puede configurarse. Este, es una conducta abusiva, de tipo maliciosa, o insultante y repetitiva, que transgrede la dignidad o integridad chíquica, psicológica, o física del funcionario, cohesionando delitamiento, humillación, intimidación, denigración, o injuria para el destinatario. Entonces, ahí también hay una línea muy desgada, y que he dicho que usted lo toca, entre el hostigamiento sexual y el laboral. Pero, vamos a ver, lo importante es saber que las dos están reguladas, las formas de hostigamiento están reguladas, y que siempre van a acarrear un tipo de sanción, si logra llegar, ¿verdad?, a determinarse que, pues, si han sucedido estas conductas. Terminando el repaso del programa anterior, habíamos hablado también sobre las denuncias falsas, que, bueno, quien denuncie exigamiento sexual falso, pues va a incurrir, o podrá incurrir, cuando esté tipificado así, en conductas de la difamación, la injuria, o la calumnia, que están contempladas en el Código Penal, que son delitos contra el honor, y que es una instancia privada, se formulan por una querella, ¿verdad? Entonces, y ahora sí, para iniciar con lo que vamos a ver hoy, sobre el procedimiento en el lugar del trabajo, correspondiente a cuando se dan alguna conducta, si hay algún reporte de hostigamiento o acoso sexual. Vamos a empezar con los principios que informan el procedimiento, y esos principios, pueden ser los, más bien siempre van a estar los principios generales del mismo proceso, la proporcionariedad y la libertad probatoria. También van a estar los principios especiales, son la confidencialidad, ¿verdad?, que no dar a conocer la identidad de las personas denunciantes ni la persona denunciada, esto siempre y cuando apenas está empezando el procedimiento. Y también el principio pro víctima, que es que en caso de duda, se interpretará siempre a favor de la víctima. Después de eso también vamos a hablar sobre la recepción de la denuncia, que se va a terminar una autoridad, sea en instancia pública o privada, para que reciba la denuncia, y por eso es importante lo del artículo 5, ¿verdad?, que nos habla sobre todos esos procedimientos que se deben seguir por parte de los jerarcas o patronos para tener claro a quién se puede recurrir en un diferente centro de trabajo o centro educativo en el que nos encontremos. No es preciso recurrir a una ratificación de la denuncia por parte de quien la reciba, ni a una investigación preliminar de los hechos, siempre se recibe y se le da curso. La normativa de relaciones laborales, la caja, nos amplía bastante sobre la denuncia en su artículo 177, y nos habla sobre que la denuncia se puede recibir por escrito ante la jefatura del presunto denunciado, y se puede recibir en forma verbal. Cuando se recibe en forma verbal, se debe realizar un acta que debe ser firmada por el denunciante. también, si la persona denunciada ostenta un estatus de gerente o miembro de junto, presidente ejecutivo, la víctima puede siempre recurrir al ministerio del trabajo, o si lo desea, puede recurrir a la vía judicial. Ya en estos casos que ya son cargos más altos, y entonces no hay una jefatura, pues directa, se puede recurrir de una vez al ministerio del trabajo, o a la vía judicial, recordemos lo que hablamos antes también, si voy y hago la denuncia, sea por escrito, sea por verbal, y no se le da trámite, entonces también puedo recurrir al ministerio del trabajo, o directamente a la vía judicial. La denuncia también la puede interponer cualquier tercero, en la dirección de bienestar laboral, esto en la caja, de la gerencia administrativa, o ante la gestatura respectiva del denunciado. Todos tenemos el deber de hacer, si estamos, si estamos, o logramos ver algún tipo de acoso sexual, una manifestación de acoso sexual, pues tenemos el deber como compañeros, de hacer la denuncia respectiva, o en su efecto también de colaborar, de ayudar a la persona, de servirle testigo, y pues siempre ahí tenemos esa responsabilidad. Si cuando se presenta esta denuncia, existiera algún tipo de defecto o omisión que se haya contemplado, pues no se le va a dar rechazo, sino que se debe a este, tiempo provincial a la parte para que, en plazo de dos días, para que pueda corregir estos defectos y omisiones, y después de esto se pasa al centro para la instrucción del procedimiento administrativo, el SIPA, que es el órgano encargado dentro de la Cámara de la Denuncia para llevar este tipo de procedimientos. Después de esto, se da la información, o más bien, la norma nos habla sobre la información contenida en la denuncia, que al menos debe contener el nombre, dirección, lugar de trabajo, caso ocupa la persona denunciante y la persona denunciada. Si conoce alguna referencia de las caridades, pues se indican, se da una descripción clara de todos los hechos o conductas que pudieran consistir en manifestación de cosas sexuales, es lo más claro, preciso y circunstanciado que se pueda, en algún tiempo, lugar y modo, siempre, es lo mejor, explicar de la mejor forma los hechos acaecidos. Entonces, también es importante mencionar una fecha aproximada y un lugar en el que pudieron, y la víctima también puede hacer referencia a pruebas indiciarias, perdón, o pruebas directas que se puedan hacer evacuadas para dar cuenta del hecho. También debe señalarse un lugar en medios legales para atender notificaciones. Es súper importante esto, que no se nos olvide, pero bueno, igualmente, si no, se le va a, si existieran alguna de estas omisiones, se le va a un plazo de días a una persona denunciante para que pueda subsanar estos defectos y encauzar nuevamente el procedimiento correspondiente. Lugar y fecha de la denuncia y firma a la persona denunciante. También por aquí, ya lo que es la ley del hostigamiento o acoso, la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo de la docencia, nos habla también de las, bueno, de las partes que también antes hablamos, que solo eran partes, la persona denunciante y la persona denunciada, en el procedimiento. Y también nos habla sobre las medidas cautelares que se pueden solicitar o interponer, que es la Comisión Investigadora, previo a solicitos de parte y mediante resolución fundada, ordenar cautelarmente y nos da cinco medidas cautelares como básicas, pero también se pueden solicitar otras. La primera es que el presunto hostigador se abstenga a perturbar al denunciante, ¿verdad? Que el presunto hostigador se abstenga a interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona hostigada, o sea, que no esté cerca. Por eso también se da el tercero, que es la reubicación laboral o la permuta del cargo, también se puede dar. Y en algunos casos, excepcionalmente, se puede dar la separación temporal del cargo con goce de salario, en algunos casos, ¿verdad? Es excepcional. Vamos a continuar. Nos indica también que las medidas cautelares deben resolverse de manera paralelante y con carácter de urgencia, se les debe dar prioridad, y su vigencia será determinada por la instrumentalidad para el proceso. Muchas veces es de tres meses, o lo que se pueden extender por el periodo que dure el procedimiento en llegar a su final y a su ejecución. También la normativa nos habla un poquito sobre algunas sanciones para las personas electas popularmente, pero este tema, pues, vamos a continuarlo, porque ahorita no estamos viendo, porque nos habla sobre diputados, diputadas, alcaldes, regidores, por eso es importante, se los menciono, y síndicos para que, para el conocimiento de todos, que ahí está también en la norma, regulado este tipo, este tipo de sanciones, siempre van, casi siempre terminan como amonestraciones, escritas, suspensiones, o pérdida de la credencial, ¿no? Pero también es importante que sepamos que existe dentro de la ley estas regulaciones y amonestraciones o sanciones para las personas que ocupan esos cargos. Licenciado, este, quiero agradecerle al doctor Vindas, que nos envía una información que quiero hacer pública y compartirla con usted y con los oyentes de La Voz Médica, nos dice el doctor Vindas, los felicito por el programa, qué bueno que lograron darle continuidad, este es un asunto más grave de lo que parece, se habla muy rápidamente cuando se dice hostigamiento sexual en el empleo de la docencia, pero no se comprende lo grave del problema. Y nos envía aquí una nota en la cual dice, en el 2020 el Poder Judicial reportó más de 17 mil denuncias por casos de hostigamiento sexual en espacios laborales y docencia. Alrededor del 90% de las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia son mujeres y más del 50% son menores de edad. Gracias por traer este tema, felicítenme al expositor de La Unión Médica y me enorgullece pertenecer a La Unión Médica. Sigan adelante, doctor Vindas. Así es que, doctor Vindas, muchísimas gracias por esa información que nos envía y por sus palabras para con este el programa La Voz Médica. ¿Qué le parece, si me permite ir un segundito a la cabina central, licenciado? Claro, Gensgar, adelante, muchas gracias al doctor Vindas. Gracias, vamos a de inmediato a la cabina central que nos dice don Alex que hay algunos consejos de interés y retornamos aquí a La Voz Médica, el programa oficial de La Unión Médica Nacional. Retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, Unión Médica, es un Cuyo Nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Será que el ICE ya hizo lo que tenía que hacer? ¿O será que eso nos quieren hacer pensar? El ICE fue creado en 1949, cuando solo el 14% del país tenía acceso a la energía eléctrica y en 1963 asumió las telecomunicaciones, ambas resumidas en una linda declaración actualizada que dice brindar energía, conectividad y servicios digitales seguros y sostenibles a los habitantes de Costa Rica. Reconozco que por décadas los vi siendo lo que decían, fuente de prosperidad nacional. Y evidentemente en telecomunicaciones han logrado sostenerse contra una competencia internacional muy fuerte. Pero en lo eléctrico, su primera razón de ser, es evidente que se estancaron. Ya sea por acción de quienes dicen defender sus conquistas o peor aún, por injerencias de políticos de relleno o con intenciones torcidas. No es el ICE el fuerte rector que se vea ordenando a la ARECEP, cooperativas del sector y entes públicos distribuidores que no inventen impuestos al sol porque bloquean la producción eléctrica con paneles solares que en gran o pequeña medida se financian con capital y voluntad privada. Así tampoco con los vehículos eléctricos que se están quedando sin posibilidad de recarga fuera del área metropolitana por abandono y descuido de los centros de carga. Hablan a destiempo de retomar represas con grandes sumas de dinero, pero no de lo que es de bajo costo realizable con solo poner ganas, no. Un ICE que le compra combustible a recope y frena las energías limpias no es de prosperidad para nadie. Recuerde que al WhatsApp 714-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero de Lirenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 714-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Buscas telas de calidad para confección de uniformes. Tenemos la solución. Te decor textiles. Te decor textiles. Una empresa cien por ciento nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra, y para pantalones. Te decor textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro, o visita nuestra página web en te decor cr punto com. Te decor textiles, tu aliado, en telas de calidad. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. De regreso, de regreso aquí a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias a todos los que están enviando sus mensajes a través del WhatsApp ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos. Nos dice acá el el máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, a quien saludamos, él es el jefe del departamento legal de la Unión Médica Nacional, dice feliz día para todos. El departamento legal de la Unión Médica Nacional cuenta con los mejores abogados al servicio del cuerpo médico nacional. Atentamente, máster Carlos Rodolfo Abarca, asesor jurídico de la Unión Médica Nacional. Gracias, don Carlos, por estar en sintonía y gracias por enviarnos este mensaje de saludo para todos los oyentes. Un saludo muy especial también al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que se encuentra en sintonía. Igualmente, por acá dicen de el hospital materno Carid, dice, estamos en sintonía aquí escuchándolos desde la maternidad Carid, el hospital de niños. Buenos días, felicíteme la Unión Médica por este programa tan bueno que están haciendo y el expositor magnífico. Gracias, muchísimas gracias. El Evay de Sabanilla de Montes de Oca, que siempre está con nosotros, aquí en la voz médica. Dice, aquí como todos los martes, pegaditos con la voz médica. Ok, desde San Diego, no nos dice San Diego de dónde, no sé si es Tres Ríos, dice desde San Diego, el Evay de San Diego, y estamos escuchando el programa muy bueno, el tema de hoy, ley contra el hostigamiento. Bueno, gracias. Igualmente por acá, dice, desde Santo Domingo, el Evay de Santo Domingo. Hola, solamente para reportar la sintonía, lo felicito por el tema. Dice acá, desde los chiles, qué bueno, desde los chiles, dice, aquí los estamos escuchando por la página, por la página, muy bueno el programa. Aquí, vamos a ver, fue una compañera la que nos habló del tema, y aquí estamos siete personas escuchándolos hoy, mientras estamos tomándonos un cafecito con jugo de naranja. Gracias, muchísimas gracias. Desde el Hospital México, reportan sintonía también, el hospital, vamos a ver, el Escalante Pradilla, el Hospital San Rafael, este es en Punta Arenas, el Escalante Pradilla es en Pérez Celedón, dice también por acá, desde el Hospital San Rafael, esto es en Alajuela, es en Alajuela, si no me equivoco, sí, el Hospital San Rafael. Dice, vamos a ver, desde el Hospital de Cartago, bueno, ahí donde está nuestro buen amigo, el doctor Blanco, el doctor Eduardo Blanco, y la doctora Judith Sandí, desde el Hospital de Cartago, aquí estamos escuchándolos y reportando la sintonía. Gracias a todos y gracias a todas, sinceramente, muy agradecidos con estos reportes, no vamos a terminar de leerlos todos, porque el tiempo se nos va, igualmente don Carlos de Alvarado Pérez, que dice que le gusta el programa, Donald C. R. también dice que le gusta el programa, Jonathan Navarro desde Alajuela también lo felicita por el programa, Selenia también está atenta a lo que se diga acá, hijo de Dios, qué montón de mensajes, el licenciado Marco de Chavarria dice, saludos, saludos al colega invitado, importante tema, como siempre, en Horizontes, y ya que hablamos de abogados, el licenciado Soto, el corresponsal adhonor en nuestro allá, en la zona de Alajuela, dice, como todos los martes, un programa muy importante, gracias por darle difusión y conocimiento a todas las personas que no necesariamente manejan el campo legal todos los días, como lo hacemos los que trabajamos en esto, y aquí tenemos una dama que no nos autorizó a dar su nombre, pero lo vamos, vamos a omitir su nombre, pero el mensaje, me gusta el mensaje, dice, qué bonito el tema, más que leyes, es un asunto de educación, yo como médico he visto muchas situaciones, es que es médico, psiquiatra, ok, como en la consulta de psiquiatría, he visto mucho, mucho problema de este tipo, tanto en la función pública, como en el nivel privado, tanto en lugares de educación, como en los mismos hospitales, se dan estos casos de acoso sexual y hostigamiento, gracias a ustedes, sin embargo, quiero hacerles una mención, esto es más que todo un asunto de educación, de formación y valores, desde el hogar, desde el hogar nosotros podemos trabajar con nuestras hijas y con nuestros hijos, para evitar situaciones, como dicen ustedes, que tengan que llegar a la aplicación de la ley de hostigamiento y acoso sexual, los felicito por el programa, y repito, son muchas las consultas que se hacen a nivel de psiquiatría, por estos temas que llegan a afectar la psiquis de las personas, muchísimas gracias, los felicito, sigan adelante, y gracias doctora, gracias, no dimos su nombre, porque no nos autorizó, pero si ahora quiere que lo demos, con muchísimo gusto lo podemos dar, bueno, retornamos, licenciado Bernardo León Zamora, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, ley contra hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, ese es el tema de hoy, y desde ahora les digo, este programa estará cerca del mediodía en la página web de la Unión Médica Nacional, y también en podcast, en nuestras páginas del programa Horizontes, tanto visite nuestra página de Spotify, lo puede descargar en podcast, igualmente puede visitar nuestra página en YouTube, y este, en Instagram, y también, desde luego, en nuestra página de Facebook, donde también queda el programa que es programa Radial Horizontes. Continúe, licenciado, le escuchamos con atención, con mucho respeto, veo que el tema ha sido un tema que la gente le ha dado seguimiento y una alta participación, adelante. Muchas gracias, don Edgar, sí, y me alegra mucho saber que el tema, pues, resulta de relevancia, de importancia para todas y todos, porque, pues sí, como indicaba la doctora, no recuerdo el nombre, en un comentario, pues sí, es un tema de educación, pero, pero que también es importante siempre, pues, estar ahí en continuo tratamiento, hablando al respecto, para que, como toda la normativa, que no se nos olvide, y siempre, pues, tenerlo presente, estarlo practicando, estar, este, pues, atentos a nuestras, a nuestras conductas. Ya nos mandó, ya nos mandó el apellido de la doctora, dice, doctora Hernández, gracias por la confidencialidad, y gracias por no haber dado mi número telefónico. No, 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 no lo vamos a dar nunca, doctora. Muchísimas gracias, y continúe, gracias a la doctora Hernández, que nos envió esa, esa reflexión, esa excitativa, desde, desde el punto de vista, tanto profesional, como médico, psiquiatra, y la consulta, en lo que ella atiende, las personas afectadas, por estos temas de hostigamiento y acoso sexual, como la reflexión de que es importante que todos trabajemos, como sociedad, desde el núcleo familiar. Gracias, doctora Hernández, muchísimas gracias. Continúe, licenciado. Gracias, don Edgar, sí, y me gustaría también tocar, bueno, continuar con los tipos de medidas cautelares que existen, por ejemplo, aquí en la normativa de relaciones laborales, amplía un poco más la acera, ¿verdad?, y nos menciona que la persona anunciada podrá ser separada en su puesto de trabajo, con goce de salario, o sea, eso se puede solicitar también, de inicio en el procedimiento, se puede solicitar, también la persona anunciada podrá ser trasladada a un lugar diferente o al sitio donde normalmente desempeña sus funciones, por hacer también parte de la medida cautelar a la prevención, al denunciado o a la denunciada, de no acercarse, no comunicarse en ningún modo con el denunciante o el ofendido ofendida, ni con los testigos de la parte denunciante. Si el denunciante con carácter de ofendido solicita la aplicación de una medida cautelar corresponderá a la defatura competente resolver dicha petición, siempre la defatura es el que, en este caso, la defatura es el que debe resolver estas medidas cautelares y cuando se le haga obviamente la petición. La negatoria de la petición deberá ser razonada y cabrán contra estos recursos ordinarios que el derecho público prevé, ¿verdad? No es simplemente denegarla por denegarla, sino que debe ser, este, esta petición si es denegada, la petición de medidas cautelar, debe ser, pues, motivada, razonada y fundamentada, como deben ser la mayoría de los actos en el derecho administrativo. También nos indica que la medida cautelar deberá resolverse de manera privilegiada debiendo procurar mantener la seguridad de la persona denunciante. Por eso son medidas cautelares, porque en este tipo de procedimientos, pues, se debe garantizar que la persona denunciante tenga seguridad, que se sienta bien para poder continuar con el debido proceso, ¿ya? Y la medida cautelar podrá solicitarse antes de la apertura del procedimiento, durante su tramitación, ¿verdad? No solo previo a, sino también durante una tramitación y su aprobación corresponde a la jefatura. ¿Por qué también durante la tramitación? Porque muchas veces cuando estamos en nuestros procesos tan dedicados, pues, la parte denunciada empieza a hacer algún tipo de coerción o algún tipo de presión, pues, muchas veces y esto puede llegar a hacer que la persona víctima, pues, se sienta sin ánimo de seguir con la denuncia. Acabo de recordar algo muy importante de mencionar y no quiero que se nos envíe y que se me vaya antes de finalizar, porque el tiempo ha transcurrido sumamente rápido, es que en este tipo de procedimiento no se puede conciliar. Por el carácter del procedimiento, no hay conciliación. Entonces, es importante eso rescatarlo, ¿verdad? Para que sepa que no hay un momento, no hay una actitud procesal en la que se vaya a dar conciliación por el tipo de procedimiento. Y ya para ir finalizando, pues, las sanciones, ¿verdad? Se pueden, dependiendo de la gravedad, de la falta y de los hechos que se prueben, pueden ser una amonestación por escrito, una sanción, también puede ser una suspensión sin bolsa de salario hasta los 30 días, o puede llegar a darse el despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Y todo esto también se debe considerar lo contenido en la ley de administración pública en cuanto, este, que para calificar la falta se considerarán también el rango hierárquico, la naturaleza de las funciones, el impacto en el servicio y la reincidencia, claramente, ¿verdad? Sí, sí. Y serán aplicadas, según el principio, proporcionariedad y razonabilidad de forma que corresponde a la gravedad del hecho. Siempre va a esto ligado, ¿verdad? Respecto a la gravedad del hecho. Así será la sanción que que se imponga. Y no sé dónde, ¿cómo estamos el tiempo? Nos quedan dos minutos todavía, licenciado, y ya que, este, le tomé la palabra un momentito, nos piden por acá, perdón, nos piden por acá de Leváis de Guadalupe, nos piden el número telefónico de la Unión Médica Nacional, veintidós noventa cincuenta y cuatro noventa, ese es el número de la Unión Médica Nacional, veintidós noventa cincuenta y cuatro noventa para la doctora o el doctor que nos lo está pidiendo con muchísimo gusto. Igualmente, quiero dar a repetir, que el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional tiene un número de WhatsApp directo donde usted puede escribir y de inmediato le van a devolver la llamada a los abogados, el número de WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional es ocho cuatro seis tres tres cuatro dos dos, esto es para los afiliados a la Unión Médica Nacional únicamente. Ocho cuatro seis tres tres cuatro dos dos. Licenciado, le cedo el tiempo, queda un minuto y medio todavía. De antemano yo le agradezco mucho el tema que usted nos ha traído, esta segunda parte de ley contra hostigamiento y acoso sexual en el empleo y la docencia, porque ha sido muy gustado. Adelante. Juan Edgar, también le agradezco a todas y todos, a usted por la invitación. Sí, este tema es muy importante, es un tema que siempre hay que tener presente como patronos o personas encargadas, facturas, y recordar siempre la importancia de darle, pues, divulgación a esta normativa, a lo que también los procedimientos internos, en los reglamentos que se tienen al respecto, para, verdad, no vernos luego, pues, por alguna falta de trámite, vernos, pues, también envueltos en alguna sanción. Y, pues, no, como consejo siempre mantener, tratar de, de mantenernos, pues, con una conducta intachable para que, para que no puedan, pues, nos veamos vistos, nos veamos en algún momento, perdón, envueltos en algún tipo de procedimiento de estos, tal vez, pues, porque la persona víctima, pues, considere que, que la acción o el hecho haya sido, o se pueda configurar como una conducta sexual, perdón, como un acoso o hostigamiento sexual, y, y, pues, en ese momento, vernos en mis cuidos, en un procedimiento. Muy bien. Para siempre tener una conducta respetuosa. Gracias, licenciado. Para todos y todas. Gracias. Con mucho gusto, don Edgar. No, los agradecidos somos nosotros con la, con la excelente explicación que usted nos ha dado, licenciado Bernardo León Zamora, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Martes de cada semana, de 7 y 20 de la mañana a 8 y 20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Recuérdelo, martes de cada semana. Nosotros nos vamos, amigos. Recuerden, este programa estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en nuestras páginas del programa Horizontes. Gracias, buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? TEDECOR Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. TEDECOR Textiles. Somos importadores directos, empresa cien por ciento nacional. TEDECOR Textiles. Celebramos nuestro veinticinco aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos superespeciales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados del esquina noroeste del Parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web, TEDECORCR.com. TEDECOR Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a las siete y veinte de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es apoyo nacional. CIGC, Centro, noventa y seis punto tres, póngala.